Informe especial Sí, afirmativo Nelson El señor que falleció al momento de salir, como dicen, volando del vehículo Pues del impacto falleció inmediatamente Las otras personas fueron trasladadas al hospital escuela en ambulancias de nosotros Con las unidades de COPECO también Que iban con lesiones, unas leves y otras con polo de traumatismo Ahora Capitán, el estado de salud de las otras personas Ustedes que llegaron y asistieron junto a los paramédicos de COPECO ¿Cuál era? Estable, estable La única era una parte más que todo de nervios lo que llevaban Porque no esperaban que iban a tener este encuentro así de repentino Como dice el señor que conducía el vehículo Que perdió los frenos y también se puso nervioso Y no lo quedó otra que venía a impactar al poste Don Santo Cecilio, según informan Ellos venían a parte de la paila del pick-up Sí, el señor que me informan venían a parte de atrás Y venían de laburar al parecer Y pues sin saber que iba a pasar este tipo de accidentes Ahora, ¿cuántas, solo las cuatro personas que iban heridas Venían en el vehículo y la persona que murió? Solamente las cuatro, ya por todo venían cinco en ese vehículo Ahora, ¿ustedes van a hacer algún trabajo para sacar el vehículo donde quedó el chocado? No, no, ya es la que corresponde de lo que es a tránsito Ellos parece que van a traer una grúa para hacer el trabajo correspondiente Nosotros estamos en la parte preventiva aquí Bueno, esta tarde ha habido mucho trabajo para el Cuerpo de Bomberos también ¿Han tenido otra actividad? Solamente lo que es, continuamos con la situación de los incendios en Zacatera O de Maleza que les denominamos Y lo mismo trabajo que está haciendo de la rutina por la temporada Cualquier información, cualquier emergencia Al 911 directamente para la atención de ustedes, ¿no? Estamos en la plataforma del 911 Inmediatamente coordinamos cualquier situación de emergencia Que se puede presentar en transcurso de la tarde-noche Gracias, Capitán Silva Don Santos Cecilio Sánchez Es una persona de la tercera edad que venía Que venía en la paila de este pick-up color blanco Que ha quedado impactado en este poste del tendido eléctrico Bueno, pero este poste está bien sembrado, Mariel Compañeras, porque ni se mosqueó, como decimos popularmente Porque es un buen impacto, es fuerte el impacto Como ha quedado este vehículo, completamente destruido Y bueno, el saldo, desafortunadamente el saldo de esta persona De la tercera edad muerta Y por supuesto que los cuatro heridos que fueron trasladados A la emergencia del hospital Escuela Nuestro informe a esta hora de la tarde Ya cayendo la noche en nuestro país Junto a Marlon Osvaldo Barahona Y Alan Francisco El Paco Velázquez Voy a retornar con ustedes al control principal Diablo como habla Televisión digital siempre dejándoles mi número telefónico Para cualquier información que continuamos En la cobertura informativa Ya a partir de este momento nocturnal 94 55 05 26 94 55 05 26 Gracias